¡Por supuesto! ¿Cómo está? Bienvenida, buen lunes. Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. En el corte no venimos riendo. Nos tenemos que dejar de reír mágicamente, pero eso no se puede. Bueno, muy bien. Arrancamos con toda la energía, con todas las pilas, con toda la buena onda para hablar de un tema que le va a ayudar a muchísima gente porque es un tema del que hay que hablar más. Es un tema del que se habla demasiado poco. Y justamente esta es una de las características de este trastorno, que está infradiagnosticado. ¿Cuál es? En el día de hoy vamos a hablar del TDAH, que es el trastorno por... A ver si lo saben. El de la atención. Es el trastorno por desatención con hiperactividad. Ah, TDAH. Lo vemos mucho en los niños. Lo vemos mucho en los niños, pero también esos niños se transforman en adultos que siguen teniendo el trastorno. Claro, persiste. Es un trastorno que no tiene cura. Es un trastorno genético, es decir, que te toca. Te toca en la lotería de los trastornos que te pueden tocar. Te toca este trastorno. No hay nada que vos hayas hecho mal para tener este trastorno. Es un trastorno... Genético. Claro, genético que viene en tu ADN. Sí es real que los ambientes estresantes pueden como exacerbarlo, pueden favorecer la profundidad del trastorno, pero básicamente es un trastorno que es hereditario. Te tocó. Evita y como mamás, si a nuestro hijo le diagnostican esto, tenemos que sentirnos mal, tenemos que prepararnos para un futuro, porque tengo amigas que lo padecen. Ah, mirá, bien. Bueno, a ver, importantísimo. El rol de los padres es crucial para el buen encauzamiento de este trastorno, porque justamente lo que este niño o esta niña va a necesitar es mucha conducta, mucha estabilidad, mucha rutina, mucho orden y mucho esquema en su vida. Claro, pero límites, no límites de castigos, sino límites que demarquen sus horarios, sus rutinas, sus tareas, que demarquen un ambiente tranquilo, un ambiente ordenado. Y en esto, los adultos, obviamente, somos los que tenemos un rol fundamental, porque justamente lo que le pasa al niño o a la niña con TDAH es que no se lo puede autogenerar a este esquema de tranquilidad. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo es una persona que tiene este trastorno? ¿Cómo actúa? Voy a dejar mis machetes por acá, que nos agarró. No sé machete de alumna. Miren, hoy día traje una carpeta y vamos a ver las notas. Pero bueno, a ver, cuando hablamos de TDAH, ¿cuáles son las palabras que se les vienen a la mente? Vamos a ver tres palabras que son las que se nos vienen a la mente, las más frecuentes. Inquieto, activo, colgado. Hiperactividad, bien. Hiperactividad, inquieto, desatención e impulsividad. Ah, bien. Estas son las tres palabras que usamos para definir el trastorno del TDAH. Pero el TDAH es mucho más que ser hiperactivo o tener mala atención o ser impulsivo. El TDAH es un trastorno neurológico que afecta el desarrollo normal de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones en el cerebro muy evolucionadas, son funciones que nos diferencian de los simios, por ejemplo, los mamíferos inferiores a los seres humanos no las tienen. Son funciones que nos permiten, en el momento que estamos haciendo algo, frenar, desdoblar nuestra mente y decir, esto que yo estoy a punto de hacer, razonar, esta conducta que estoy a punto de tener, esta palabra que estoy a punto de decir, esta acción que estoy a punto de llevar a cabo, ¿me va a llevar a la meta a la que yo quiero llegar o no? Entonces, si la respuesta es que no, bueno, no lo hago, me quedo callada, voy por otro lado, digo que no. Pero, ¿tienen la capacidad de razonar en el momento? Las personas con TDAH entienden todo, entienden absolutamente todo, pero no pueden frenar el impulso. Ah, ok. Entonces, esta función ejecutiva que me permite ver a largo plazo, planificar, controlar mis impulsos, poder decir que no, frenarme a tiempo, tener flexibilidad mental, tener la capacidad... Como que no tienen filtro, podríamos decir. Sí, en parte puede ser que no tienen filtro, que no pueden sujetar sus acciones. Esta es una de las características. Tienen censura, claro, no se autocensuran, quizás con algún impulso. Una de las características muy fuertes, ahora lo vamos a ver acá en el cuadernito, punto por punto, es el tema de no poder controlar los impulsos. Pero básicamente es que esta función superior que tenemos, las personas que no tenemos TDAH, del control de las funciones ejecutivas, me freno y pienso, si esto que estoy haciendo me va a llevar al lugar al que yo quiero llegar, las personas con TDAH no lo tienen. ¿Y qué significa que no lo tienen? Significa que tienen un trastorno en la maduración de sus funciones ejecutivas mentales. ¿Por qué me freno y lo digo así? Porque el TDAH tiene una cantidad de estigmas y de rótulos terribles para las personas que lo padecen. La gente cree que el niño lo hace a propósito. ¿Cuáles son los rótulos que se les vienen a la mente del TDAH? Terremoto, insoportable. Que es un malcriado. Debería que no le dicen nada. Bruto, poco inteligente. Evita, hablas de niños. ¿Esto se manifiesta o se diagnostica? No sé cómo decirlo. ¿De chiquito o de grande? O sea, para ordenar un poco eso. Claro, en la situación ideal deberíamos poder verlo y diagnosticarlo, para eso hemos traído hoy los apuntes, a partir de los seis años. Hay muchas escuelas de pediatría que lo diagnostican antes, según mi criterio, desde una mirada psicológica es un poco apresurado, porque hasta los seis años hay todo un ciclo vital de desarrollo, de muchos cambios en los niños de uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Está todo cambiando y puede ser que a los seis años haya muchos patrones de comportamiento que se estabilicen. Pero, si vos a los seis años tenés estos indicadores que vamos a hablar ahora, hacé la consulta con el pediatra, con el neurólogo, con el psicólogo. Si tenés dudas, cambiá de profesional, volvé a preguntar. Ahora, muchísima gente, súper frecuente, se lo diagnostican a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años. Por subestimar todos estos comportamientos que decíamos y no querer asumir que realmente se trata de un trastorno. Llegan a los 45 años a una psicóloga o a un neurólogo, tengo problemas de memoria. Y no, era un trastorno por déficit de atención nunca diagnosticado. Allá hay una persona que está levantando la mano. No, también he visto que ya lo hablamos a esto de las mamás o los papás que por ahí no quieren ver la realidad y escapan. Entonces, no, mi hijo en realidad o mi hija no tiene nada, entonces también lo perjudican al niño. Totalmente. Vos siempre, lo mejor que podemos hacer es tener, este primer paso es de oro, tener un diagnóstico. Es el principio del desarrollo pleno de tu hijo o de tu hija. Cuando vos tenés el diagnóstico, vos empezás a desarrollar una serie de pasos que vas a seguir, que van a ayudar a tu niño. Si nosotros no ayudamos a este niño o a esta niña que tiene un trastorno neurológico, orgánico, no lo está haciendo a propósito, sus conexiones mentales no le permiten quedarse quieto, no le permiten prestar atención. Es un trastorno. Si nosotros lo tratamos como un niño sin un TDAH, lo que estamos haciendo es metiéndolo en una bola de frustración, porque el niño, la mayor sensación y una frase que describe súper bien a las personas con TDAH es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo, no logro encontrar el camino, las herramientas para llegar a ese lugar. Entonces, muy comúnmente las personas con TDAH viven con muchísima frustración y son adultos frustrados quienes no han tenido el diagnóstico a tiempo y la ayuda necesaria. Por esto es importante tener el diagnóstico para empezar a ayudar. Actuar. Bien. ¿Quieren que veamos las cosas? Vamos a actuar. Vamos, Evita. Las tengo yo o voy a tener a una persona ayudante. Ahí se veía bien, te digo, en cámara, que dice un poco, atención. Esto es para que en casa saquen papel y lápiz y vayan anotando para ayudar a sus niños, a sus familiares, a sus vecinos, a quienes ustedes consideren. Acá tienen las herramientas. El primer problema con las personas que tienen TDAH... Mira, más al chicho, Evita, ahí si querés. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien. Es el foco en la atención. Normalmente pensamos que las personas con TDAH no pueden prestar atención, pero esto es erróneo. Lo que les sucede es que su foco atencional es un foco muy intenso. Fíjense que es todo lo contrario. No es que no pueden prestar atención, es que la atención es súper intensa. Ajá. Y entran y salen de distintos focos de atención. Esto es como estar hablando por el celular y tener mala señal. Ajá. Entonces vos escuchás un pedacito de la conversación y se te hace un silencio. Claro. Y escuchás otro pedacito de la conversación. Y después te volvés a enganchar y te vas. Exacto. Entonces vos tenés un niño con TDAH en el aula. ¿Qué le está pasando? Está préstandole atención a la maestra. Pero de repente se le cae el lápiz al suelo. Todo su foco de atención se retrae de la maestra, deja de escucharla a la maestra y empieza a prestar atención únicamente en dónde está el lápiz. Se baja del banco, se arrastra por el piso, busca el lápiz, encuentra una goma, se la pasa al compañero. Cuando se sienta de nuevo con el lápiz y vuelve a poner el foco de la maestra, se perdió, ya está atrasado. También los estímulos que distraen el foco de atención no son solo externos, sino también son internos. Entonces aparece un pensamiento. Y por esto el estrés es tan importante que las familias lo tengan controlado cuando tenemos casos de TDAH. Recuerda una pelea de anoche, una pelea entre papá y mamá, por decir un ejemplo. Está prestando atención a la maestra y se viene el recuerdo de la pelea. Cuatro minutos pensando exclusivamente en el recuerdo de la pelea. Cuando vuelvo a prestarle atención a la maestra, ¿dónde estoy? Claro, se perdió. Es una frustración enorme, porque nunca puedo terminar de tener como la secuencia completa de la información. ¿Cómo podemos abordarlo esto, el foco de atención? ¿Cómo lo podemos trabajar? Todas estas características que yo les voy a decir requieren un tratamiento a largo plazo. Nada de esto se soluciona con un cambio mágico, sino que es un tratamiento crónico para toda la vida. El niño, luego adolescente, luego adulto, va a tener que ir incorporando herramientas conductuales. Por esto es muy importante que la terapia que hagan sea cognitivo-conductual, porque es una terapia no de análisis introspectivo, como sí sirve para muchísimos casos, pero en este caso lo que necesitamos es una terapia de cambios conductuales, donde yo hoy mismo empiece a desarrollar herramientas con mi conducta que me ayuden a paliar estas dificultades orgánicas que yo tengo. ¿Qué más trajiste anotado? Para cerrar el tema del foco atencional, muy importante es lo siguiente. Las personas sin TDAH, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos fuerza de voluntad y decimos, aunque esto no me interesa tanto, yo pongo mi atención en esto. Las personas con TDAH no pueden hacerlo, su foco de atención va de una cosa a la otra y no lo pueden controlar. Se ponen transparentes, por decirlo así, porque demuestran que no están teniendo mucha atención en eso. Bueno, totalmente, pero además no lo pueden manejar. Su foco de atención es pleno en distintas cosas que van pasando en el ambiente ahora. Cuando tienen una motivación por algo, como ser dibujar, jugar a los legos, jugar un deporte, jugar a los videojuegos, pueden estar tres horas prestando atención y hasta les es difícil sacar la atención de eso que los motiva. Por eso, una de las herramientas que se trabaja con el TDAH es generar mucha motivación por lo que sea que estamos haciendo. Bueno, este era el punto más largo, ahora vamos más rapidito, más picadito. Sigan anotando ahí en casa. La planificación y la organización. Este es otro de los problemas que tienen las personas con TDAH, que es como no pueden generar proyectos a largo plazo porque no tienen esa capacidad mental de construir un camino a largo plazo y verlo, las planificaciones se les desordenan por completo. Y esto se ve en sus materiales, tanto como adentro de su mente. Sus carpetas de estudio son un desastre, sus habitaciones son un desastre. Ordenar la habitación no tiene ni principio ni final. Yo no sé por dónde empezar para llegar a donde yo quiero llegar, que es que la cama esté tendida y los juguetes ordenados. Y eso mismo en mi cabeza. No sé cuál pensamiento viene primero, yo te quiero explicar una idea que tengo, pero empiezo por el final, termino por el principio. Su tiempo es un desastre, llegan tarde a todos lados porque no pueden organizarse y planificarlo. Y muy típicamente su sueño también está muy desordenado. Porque no pueden priorizar el orden de la rutina del sueño. Y se terminan acostando a las 4 de la mañana, papás y mamás cansados, le dan la tablet, quédate jugando, cuando te des sueño te dormís, se despiertan tarde y retroalimentamos. Me llama la atención eso que dijiste a los 6 años, porque si bien tengo conocidos que tienen hijos más chiquitos y ya les han dicho, mira, tu hijo tiene esto que estás diciendo. Entonces, evidentemente, falta todavía por pulir ahí, a lo mejor no sea. Bueno, hay distintas escuelas de pediatría, de abordaje pediátrico para ver y diagnosticar. Está bueno, por ahí si te han dicho, esto no es típico, esto no es lo característico, vamos a prestar atención, pero yo no rotularía a un niño de 4 años con muchos tornos. Y más en tiempo de pandemia, ahorita, que cambiaron toda su rutina. O sea, eso es importante también para decirle a las mamás. Es cierto también, es cierto también. Bien, vamos con la próxima característica que es la de la perseverar. Las personas con TDAH tienen muchas dificultades para lograr metas a largo plazo. Las metas tienen que ser más bien a corto plazo, porque justamente esto de construir un camino de 100 pasos, cuando mi atención está puesta en un paso, me resulta muy difícil soportar el tiempo y soportar que tengo que esperar años para... Quieren la inmediatez. Ellos están enfocados en la inmediatez, entonces necesitan que la meta sea cortita. Y lo que típicamente ocurre es la procrastinación. La procrastinación es esta situación que a todos nos ocurre de esperar, 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 esperar y al último minuto le pongo a hacer lo que tengo que hacer. Acaba de llegar un mensaje a Mejor de Mañana diciendo que su hijo de 15 años se lo diagnosticaron a los 5 o 6 años, que costó mucho el tratamiento, ya que trabajaban en diferentes turnos y fue muy difícil crear rutinas y hábitos, pero nada es imposible cuando uno quiere ayudar a su hijo, que lo ayudaron muchos profesionales, pero bueno, esto que decías, lo importante de la mamá y el papá también acompañando y ayudando al hijo, más allá de los profesionales. Totalmente. Bueno, qué buen mensaje y realmente es un mensaje que es lo que queremos hacerle llegar a todas las familias. Busquen ayuda y ustedes como papás y mamás también perseveren, porque a veces la ansiedad la tenemos los papás y mamás y estamos un mes en un tratamiento y nos parece que no funciona y ya estamos saltando al otro y al otro y al otro tratamiento. Agarren un cuaderno y lleven un registro de los cambios que van viendo en sus hijos a lo largo de los meses con este tratamiento, con este tratamiento para que puedan hacer un balance criterioso de lo que realmente sirvió y no. Ahora al final, que estoy terminando con estos puntos, al final vamos a ver las 3 o 4 tipos de terapia que típicamente se utilizan. Tenemos muy poco tiempo, así que ponemos quinta a fondo. Próximo punto, emociones fuertes. Las personas con TDAH típicamente son explosivas emocionalmente. Mientras las personas sin TDAH podemos frenarnos y contener las emociones, las personas con TDAH las inundan, las emociones hacen escaladas emocionales volcánicas. Explotan, rompen, tiran, dan puertazos, pegan una piña en la pared, se enojan, te gritan y después se arrepienten, por supuesto. No es así como yo te quería tratar, no es de esa manera que te lo quería decir. Por esto que decías de la impulsividad. Pero ya pasó. Miren esto, yo con el cable acabo. Se está enredado. Ahí está. Bueno, seguimos. Esta es muy importante. Vamos rapidito a verla. Sistema de alerta. Las personas con TDAH en su mente, en su sistema nervioso, tienen un sistema de alerta encendido. Es decir, su sistema nervioso les está diciendo todo el tiempo, parate porque hay un peligro. Esto es como si a una persona sin TDAH vos le decís, sentate en el comedor y mirá cómo se incendia la cocina. Es imposible. Vos te vas a querer parar, vas a correr, vas a gritar. Esto es lo que siente una persona con TDAH por adentro. Y vos le estás diciendo, encima tiene 5, 6, 7, 8 años, y vos le estás diciendo, quédate sentado, quédate sentado. Y por dentro, este niño y esta persona siente que hay una emergencia. Su sistema nervioso le dice, parate, saltá. Entonces, esto lo tenemos que entender para entender por qué se mueven tanto de aquí la cuestión de la hiperactividad. Bien, el otro punto es la impulsividad, que ya lo hemos estado hablando, ¿no? Esto de no poder esperar el resultado final, responder rápidamente, emociones exabruptos emocionales y conductas donde yo no puedo contenerme para pensar. Sino que te digo lo que pienso. Muchas veces los adultos con TDAH son los más honestos, los que más dicen la verdad. Porque como no tienen ese filtro de decir, cómo le va a caer, mejor que yo diga esto, te cantan las cosas tal y como son. Y por último, el último punto es la memoria funcional. La memoria funcional significa que no es que tengan problemas para almacenar la información, sino que no la pueden evocar. La información la tienen adentro. La memoria funcional es la memoria de trabajo. Es lo que yo me aprendí hoy para decirles en este momento, pero llego a mi casa y se me olvida. Esta es la memoria funcional. Las personas con TDAH van a rendir un examen y no les sale la información porque no la pueden traer. Pero llegan a su casa a la noche y la mamá les dice, ¿cómo te fue? Bien, pero no me salió esto, esto, esto. Pero si ahora me lo estás diciendo, ¿te lo sabías? Sí, pero en el momento no me salió. Bien, ya tenemos entonces todas las alertas para que tengan en cuenta. Y muy brevemente nos dijiste que hay algunas terapias a seguir. Las terapias a seguir las tenés que ver con tu médico tratante, con tu equipo de profesionales tratantes, pero muy típicamente va a haber medicación involucrada y la medicación implica un alivio muy grande. Solo con medicación tampoco vas a lograr mucho. Necesitas la medicación y las terapias. La terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, ejercicio de conciencia plena, las terapias de la naturaleza que es tener rutinas y hábitos de estar en contacto con lo natural, provocan un estímulo relajante inmediato. El deporte es un pilar fundamental. Muchas veces se indica hacer media hora de deporte antes de cada clase para que toda esa energía pueda ser drenada y el foco de la atención va a estar mucho más claro. Gracias, Evita. Excelente. Nos encantó. Nos encanta, la verdad que ha sido súper rápido, pero muy... Muy clara. Muy puntual. Muy puntual, así que seguramente muchísimas familias les ha servido muchísimo esto que hemos hablado acá. Recuerden las redes sociales de Evita Eva Rodríguez Psicóloga en YouTube. Tiene su canal donde encuentran un montón de info muy copada. Y también en su cuenta de Instagram de la misma manera. Evita, un placer como siempre.